Donald Trump, expresidente estadounidense, anunció el jueves 8 de junio que fue inculpado en la investigación federal por su manejo de documentos clasificados luego de dejar la Casa Blanca, un nuevo revés judicial que amenaza su intención de conseguir un segundo mandato en 2024. Los cargos contra Trump incluyen retención intencional de información de defensa nacional, conspiración para obstruir la justicia, retención de un documento o registro, ocultar de forma corrupta un documento o registro, ocultar un documento en el marco de una investigación federal, esquema para ocultar, declaraciones y manifestaciones falsas, todos estos con penas máximas que van de los 5 a los 20 años según cada caso. El abogado de Trump, Jim Trusty, dijo este viernes al presentador principal de ABC News que Trump es resistente y no se desmorona por el miedo. Trusty también argumentó que los delitos no tenían base penal en virtud de la ley de registros presidenciales, aunque según los informes, Trump enfrenta cargos en virtud de la ley de espionaje, así como obstrucción de la justicia, declaraciones falsas y otros cargos. De acuerdo con el New York Post, si es declarado culpable de los 7 cargos, el expresidente podría enfrentar una sentencia de prisión de 75 años.